Anda, anda para allá un poco Ahí en el agua Pa'ki Ten, fílmame un poco Sube allí para filmar un poco No, ahora, ahora, fílmame aquí No la muevas, no la muevas muy poco No la muevas No, ahora, ahora, fílmame aquí No, ahora, fílmame aquí No, ahora, fílmame aquí Fílmame aquí ¡Gracias!